Acercar al consumidor productos saludables, ecológicos y respetuosos con el medioambiente. Con este objetivo, el Foro Social de Campo de Criptana ponía en marcha este pasado fin de semana la sexta edición del Mercadillo Agroecológico. De esta manera, los cerca de 15 puestos de venta ubicados en la Plaza Mayor ofrecían una amplia gama de productos de la huerta, bebidas o artesanías, entre otros. Todos ellos con un mismo denominador común, la etiqueta de ecológico. Una etiqueta con la que buscan concienciar al gran público de la importancia de consumir este tipo de productos con el fin de salvaguardar el medioambiente. Tratar de buscar otras alternativas para que lo que son los productos naturales, ecológicos y respetuosos con el medioambiente, pues que sean los que nos acerquen a esta situación. Y en este caso es lo que pretendemos, que es otra de las situaciones que nos hacen de montar el mercadillo. El que acerquemos los productos ecológicos, naturales y que son respetuosos con el medioambiente y saludables. Una iniciativa que supone, tal y como indicaban sus organizadores, la mejor manera de promocionar los productos ecológicos, promoviendo con ello el consumo responsable, ecológico y transformador. Por otro lado, los asistentes pudieron conocer de primera mano la experiencia de los grupos autogestionados de consumo y participar en los talleres de elaboración de cerveza artesanal, charlas y de actividades para los más pequeños.